Hemos recibido al congresista Américo Gonza, que es un congresista de Perú Libre, representante por Cajamarca, hace tiempo nos va a poder hablar algo sobre su región, sobre todo porque parece que está aumentando la minería ilegal en la zona norte, sobre todo de Cajamarca, no sé algo sobre eso, pero nos interesa naturalmente saber qué piensa usted y qué piensan los miembros de Perú Libre de la situación judicial de su secretario general y fundador Vladimir Serrón. Ha sido condenado por la justicia por corrupción, por corrupción. Se ha dado a la fuga. Dice que es una persecución política y no se quiere entregar, de manera que se está comportando igual que los políticos tradicionales que él criticó en su momento. Usted sabe, ¿no? Desde Toledo, incluso desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo, todo el mundo se ha dicho perseguido político, ha buscado darse a la fuga, pero en muchos casos, no en todos, y desconocer la validez de una sentencia dictada por la justicia peruana. ¿Su opinión sobre esta situación? Todavía faltan... Ah, buenas noches. Gracias por la invitación, primero. Faltan todavía la instancia suprema y creemos que con los argumentos que hay de hecho y de derecho le van a dar la razón. Entonces, él está a buen recaudo, tiene su defensa legal, queremos dejar el espacio amplio, nosotros no hacemos una defensa política, pero es la defensa técnica legal la que va a evaluar lo que mejor le conviene a su derecho. Y entonces, ya el abogado, su abogado manifestó que está evaluando si él se entrega o si... porque fue admitido ya un recurso a un juez constitucional en Junín sobre su caso. Sí, pero ese recurso que puede durar no es suspensivo de la pena que él ha recibido. ¿Qué piensa usted como ciudadano que ha observado el comportamiento de otros líderes políticos y ahora me imagino que observará con mucha preocupación lo que su líder político está haciendo? Debemos tener en cuenta que el hecho de no entregarse no configura un argumento agravante. Entonces, constitucionalmente los ciudadanos pueden resistir a lo que es una condena de excesivamente. Pero el tema de fondo es que... Puede, porque físicamente puede, pero es ilegal. Está él totalmente desautorizando la justicia. Cuando Toledo hizo eso y se marchó a los Estados Unidos y no quería venir, y otros... ¿Qué pensaba usted? Pero mire, es que tenemos que ver el tema de fondo. El caso del doctor Serrón lo están juzgando porque dice que hay supuestamente un daño al Estado cuando no se ha gastado ni un sol. Bueno, esos argumentos ya se vieron ante la justicia y ya la justicia delimió. No puede usted ponerse por encima de la justicia. Yo sé que hay muchos argumentos. He escuchado la verdad de May Huacá. Pero todos esos argumentos han sido ventilados ante la Corte, ante el juzgado. Y ya sentenció. De manera que no es el caso de regresar. Podrá presentar un recurso constitucional, pero tiene que entregarse. Ahora usted dice que puede hacerlo. Si puede hacerlo, la prueba es que lo está haciendo. Pero es ilegal. No, no, no es ilegal hacer eso. ¿No es ilegal el desacatar el mandato de la justicia? No, no es ilegal. ¿Está usted, señor Gómez, seguro de lo que dice? Sí, seguro. La norma penal peruana no contempla, así que no te entregas, te voy a dar un año más de cárcel. No, eso no. Eso no. Pero es un desacato a la justicia. Pero mire, el doctor Serrón ya hubo un caso similar. Donde igual, inclusive estuvo preso, le negaron sus derechos cívicos, políticos, de ser candidato a la presidencia. Lo destituyeron del gobierno regional y ahora le han dicho que él tenía la razón y lo han suelto. ¿Quién le reconoce esos derechos al doctor Serrón? Hubiera podido ser un candidato o vicepresidente o hasta haber presidente, inclusive, de la República en el 2021. Y parece que cuando ahora, justo salió hace unos días una encuesta donde lo situaban a Perú Libre en una eventual segunda vuelta como ganador, entonces viene este proceso. Pero esto está en proceso de mucho tiempo. No haga interpretaciones políticas. Pero, pero. Ni siquiera usted lo crea. Está sonriendo su sistema de la diferencia con la que construye ese escenario. Este proceso venía arrastrándose desde hace mucho tiempo. Yo estaba cantada la fecha y el sentido de la sentencia después de los debates que hubo. Mire, pero en su otro proceso también la justicia ordinaria lo condenó y ha tenido que irse a un constitucional, un juez constitucional, y le ha dicho que él estaba en su derecho, ¿no? Entonces, los jueces también se equivocan. También reciben presiones. También actúan con un marco político, en un marco de lawfare que nosotros le hemos llamado. Los jueces no son ángeles, no son gente divina. Se equivocan porque, por eso justamente existen las distancias, ¿no? Pero esta es la segunda instancia, justamente, él ya había sido funcionado sin pena efectiva. Queda la tercera instancia. Como un recurso constitucional, no va a haber el fondo. Queda la casación. La casación, que no es ver el fondo de los hechos, es ver si el procedimiento ha sido respetado. Pero mire, yo aquí tengo el caso. Sí. Inclusive, la misma Contraloría, absuelve, acá está, absuelve administrativamente a los implicados. O sea, si no hay una responsabilidad administrativa, menos va a haber una responsabilidad penal. Pero además, acuérdese que hay una ley, 24290, que a veces no se dice, del 85, que declara de interés nacional la construcción de un aeropuerto alterno al de Jorge Chávez, porque justamente se necesita otro aeropuerto. Usted recuérdese que hace unos meses hubo un accidente y se paralizaron los vuelos internacionales porque no había dónde llegar. No, hay el pijo, alterno hay el pijo. En todo caso, estamos hablando de un aeropuerto en Huanca, un aeródromo. Es imposible que un avión grande internacional pueda aterrizar ahí. No. En fin, hay muchos argumentos que ya se ventilaron en la Corte. Lo que yo quiero saber es si no cree usted que con este gesto, esta decisión, Serrón se emparenta con todos los líderes políticos tradicionales que han recorrido el mismo argumento. Excepto algunos que se han entregado a la justicia y han cumplido prisión y han hecho sus reclamos y han salido. Eso también ha habido. ¿Y quién le devuelve a los ciudadanos después de varios años que están presos cuando ahí el juez dice, señor, usted es inocente, lo absolvemos? ¿Quién le devuelve a los ciudadanos ese tiempo perdido? ¿Qué se estigmaticen? ¿Qué los medios te digan presos? ¿Qué te digan delincuentes? ¿Qué te digan corruptos? Pero cuando Keiko Gemori, cuando Yanta Humala y su esposa se entregaron a la justicia, ustedes aplaudían. Les parecía muy bien. Y ahora que les toca a ustedes, no. Cada caso es desparticular, ¿no? Pero cada uno tiene los mismos argumentos. Tanto así que ambos consiguieron a través de un recurso salir. Bueno, creo que la señora Keiko se fue al tribunal, ¿no? Sí. Pero su proceso todavía está en curso y hay mucho por evaluar en cada caso. Bueno, lo que usted quiere decir es que si la Corte Constitucional declara que no es dable el recurso que ha presentado el abogado de Cerrón, ¿ustedes aceptarían la prisión? Creo que su defensa técnica tendría que evaluarlo en su momento. Acá lo que nos dijo es que no era favorable a ponerse en la calidad de prófugo. Prófugo es lo de César Inostrosa. Prófugo es lo del feminicida que quemó a una chica en la plaza 2 de mayo. Es el asesino del INSEC. Pero no es lo mismo. Pero el prófugo quiere decir no acepto, hermano, de la justicia. Tengo argumentos como los que usted ha desgrimido para no acatar. Pero mire, pero claro, en el caso del asesino está el cuerpo de la víctima. O sea, ahí no hay vuelta que darle. Pero en el caso del doctor Cerrón, que alguien demuestre que él invirtió un sol mal habido o se cogió un sol del recurso del Estado. Que es por eso que lo están juzgando y condenando. No hay, porque no se invirtió. Bueno, ¿qué le parece que se ofrezca 100.000 soles de recompensa al que contribuya para ubicar al señor Cerrón? Bueno, es un programa que maneja el Ministerio del Interior para muchas personas procesadas. Pero ¿por qué no ofrecen lo mismo, por ejemplo, para los grandes peces gordos de Odebrecht, el Club de la Construcción? ¿Cuántos hay condenados por esos casos? Y ahí sí hay dinero que se han llevado. Está aprobado. Prófugos. Ah, pero ni siquiera lo sentencian. Prófugos. Ahí avanzan los procesos con dificultades, pero avanzan. Pero mire, ¿de cuánto tiempo tiene el caso de Odebrecht? ¿Y dónde está Toledo? ¿Dónde está Toledo? No está prófugo ahora. Está preso, ¿no? Pero claro, es que para uno miden con diferentes varas, ¿no? Porque alguien del Club de la Construcción está preso. ¿Alguien de Odebrecht está preso? ¿Un equipo de fiscales que tiene años investigando? Pues empresarios acá y en Brasil, el propio presidente de Odebrecht, el señor Odebrecht Marcelo, han estado presos. Han hecho luego acuerdos con la justicia para colaborar eficazmente. También acá, empresarios de Club de la Construcción. Ese es otro tema, ¿no? Los que roban hacen un acuerdo entre ellos y para echarse la culpa entre ellos y salen libres. Pero, ¿alguien ahí responsable donde está demostrado que efectivamente se han robado millones y quieren condenar a una persona que ni siquiera ha demostrado que se ha robado un céntimo? Bueno, veo que intenta usted defender a su manera al jefe de su partido. Veremos si es una línea adecuada la que están tomando, si eso le va a pasar factura en la percepción ciudadana. Porque la verdad es que el señor Sarrón fue perdiendo votos en Junín. Usted no es de Junín, sino de Cagamarca, pero sabrá, ¿no? Que sacó Pedro Castillo incluso menos votos en Junín que las otras provincias del sur del Perú. Pero, en fin, es su decisión defender a su jefe y buscar argumentos sobre eso. Hablemos sobre el Congreso. ¿Ustedes van a presentar otra moción para censurar a la presidenta Dina Boluarte? Aparte de la que ya hay, ¿no? Cuéntenme con qué argumentos. Mire, por ejemplo, la presidenta se ha ido de viaje al extranjero cuando aquí en el Perú están muriendo peruanos producto de la inseguridad ciudadana. Ha rebalsado la criminalidad, ponen bombas en discotecas, en hospedajes, han ido a un concierto, han disparado. Prácticamente estamos llegando como a un México. Y no se está haciendo nada desde el Ejecutivo. Desde el Ejecutivo, más bien... No se está haciendo nada desde el Ejecutivo. Yo mismo en el Ejecutivo he presentado muchos proyectos de ley en beneficio de la seguridad ciudadana. Y el mismo Ejecutivo me los ha observado. Normas que ahora le ayudarían a enfrentar la delincuencia y la migración descontrolada que tenemos de bandas criminales. Entonces, hablando de los extranjeros, de bien que vienen a hacer... ¿Usted le parece razonable, entonces, que la señora Boluarte sea vacada para que el presidente pase a ser el señor Soto? ¿Y convocará elecciones dentro de los seis meses? ¿Usted quise que el señor Soto sea presidente del Perú durante... Bueno, le correspondería a él, ¿no? Gracias al apoyo que le han dado a ustedes siendo miembros de la mesa directiva también, ¿no? Claro, era la plancha que se presentó en su momento. ¿Sigue estando seguro que era lo más razonable para ustedes aliarse con los fujimoristas y con el partido del Soto y con Roselia Murús? Nosotros hemos aclarado ya en muchas oportunidades que no hay ninguna alianza. Es sentarse a la mesa directiva, porque era un espacio que le correspondía a la izquierda, porque somos una bancada numerosa. Más bien, era injusto no estar ahí. En las dos primeras legislaturas no llegamos a un acuerdo. Nos sabotearon también, por un lado, gente que debió apoyarnos. Pero estamos ahí porque necesitamos recuperar ese espacio de la izquierda que debió tener de un inicio. Ese no es ningún acuerdo, ningún negociado. Más bien, está ahí para poder impulsar nuestros proyectos. ¿Qué ha pasado de manera que la señora Roselia Murús, pese al cúmulo de denuncias que se han hecho en torno a sus contradicciones, las mentiras sobre la fiesta, que estuvo, que no estuvo, que hizo, que no hizo, etcétera, no se haya admitido a debate? Yo no digo que se haya admitido la censura, pero por lo menos que ustedes puedan discutir sobre eso, porque el comportamiento de la señora, puesto que ha pedido disculpas, les hace daño a todos ustedes, y desquedibiliza más al Congreso ante la opinión pública, ¿no? Yo concuerdo con usted en esa apreciación. Nosotros apoyamos la moción de vacancia para que se admita a debate, y en ese debate la señora debió exponer con más amplitud sus argumentos que ha expuesto así en un medio de prensa. Creo que era lo más saludable y necesario, ¿no? Sin embargo, algunas bancadas consideraron que eso no debió pasar. Las bancadas que están junto a ustedes en la mesa directiva, ¿no? Pero por eso, para que vea... Fuerza Popular y APP, para que vea que... La propia bancada de la señora Morú votó dividida. Hay algunos que votaron a favor de que se admita a debate. Repito, no a censurarla. Porque no era la censura, per se, era la primera etapa de que se admita a debate. Ahora, luego de escuchar sus argumentos, la señora ya quedaba otra etapa donde se iba a ver si nos convencieron lo que realmente ella dijo o no. Por eso yo creo que en ese caso sí debió admitirse. Pero para que vea usted que no hay ninguna alianza, porque el fujimorismo votó de una manera y nosotros votamos por la admisión. Entonces, ahí se... El tiempo es breve. Yo quería preguntarle algo sobre su región. ¿Qué está pasando con la minería ilegal en Cajamarca? Sí, miren, la parte de Cajamarca, la frontera con Ecuador, la provincia de San Ignacio, se está instalando una minería ilegal, informal, que ahorita está empezando, pero que más adelante podríamos inclusive llegar a un tema como Madre de Dios. Muy preocupados, nosotros... Yo llamo desde aquí, gracias por el espacio y la pregunta a los entes respectivos, a los sectores involucrados, a que nos ayuden. ¿Es minería de oro? Sí. ¿De oro? Sí, en el río Chinchipe, tanto para la margen de Ecuador y para la margen peruana. Por eso que también ahí necesitamos la intervención de la Cancillería, ¿no? Y del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Energía y Minas. ¿Y los capitales para ese trabajo de minería ilegal de dónde vienen? Mire, inicialmente llegaron de Ecuador, pero ahora se han ganado a gente ya del lado peruano que está apoyando, que son pocos, a Dios gracias, pero que si nosotros no ponemos ahora un pare a estas actividades, nos podría llevar a dañar el ecosistema. San Ignacio es la zona donde se produce el mejor café del mundo. Entonces, imagínense el río que estaríamos poniendo. Hay algunos que discuten. Algunos hablan de la zona del N, algunos hablan de Puno, en fin. También hay por ahí. Pero es un buen café que tiene fama y que se exporta. Sí, sin duda. Entonces, imagínense, podríamos inclusive poner peligro en la agricultura si no paramos la extradividad minera ilegal. ¿Quién está fallando? ¿Quién no hace su trabajo para que esta forma de economía ilegal, con todas las malas consecuencias que puede traer, se esté desarrollando? Es un problema integral. Primero, no hay quien controle. Faltan policías. El Ministerio de Energía y Minas tampoco tiene presencia. Las autoridades locales no tienen cómo intervenir, no tienen las herramientas legales. La población exige. Es un tema complicado que debe ser tratado multisectorialmente. Si usted realmente piensa para sus adentros y quiere ser sincero, ¿considera que fue un error oponerse a la minería legal en Cajamarca? Yo creo que la minería es necesaria, si no, pues, cómo salen los artefactos, ¿no? Pero siempre respetando los estándares medioambientales, ¿no? En Canadá hay minería, pero allí sí son bien drásticos y sancionan efectivamente a quienes contaminan el medioambiente. Acá se podría hacer también una minería responsable. También se sanciona. O sea, hace falta un estudio de impacto ambiental para tener autorización. No tienen ningún estudio de impacto ambiental. Son los que se están desarrollando en Cajamarca ahora, que es la minería ilegal. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero hay también empresas grandes, transnacionales, que también contaminan. Y entonces ahí es cuando los mineros pequeños quieren formalizarse. Pero debe ser dentro de un marco, ¿no? Que no permite... En el río Chinchipe, en medio del río, catarpilas retroexcavadoras contaminando el río. ¿De dónde estamos llegando? Terrible. Muchísimas gracias por su presencia, congresista Américo Gonza. Recuerdo que usted es miembro de la bancada de Perú Libre. Uno de los 11 que queda. Comenzaron 35, creo, ¿no? 12 que queda. 11 votaron en abstención sobre Roselia Murus. Por eso retuve el número de 11. 12 son... De 35 han partado a ser 12. Casi una tercera parte. Muchas gracias por su presencia. Gracias a usted por la invitación. Y veremos entonces qué pasa con el secretario general, Vladimir Serrón, que por el momento es un prófugo de la justicia y para eso cuenta con el respaldo de su compañero, Américo Gonza. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas.